hola chicos y muy buenas bienvenidos al vídeo número 3 de pregunta jm esta serie de vídeos en los cuales yo respondo a vuestras preguntas muy bien pues las preguntas que he seleccionado son antiguas o sea son la mayoría de las preguntas que me ha hecho la gente pero lo seleccioné como hace un mes porque estaba muy liado y no podía hacer el vídeo entonces las seleccioné las guardé en el móvil para que estén listas para responderlas cuando pueda hacer el vídeo en este caso hoy empezamos por una pregunta de christian hartmann julián christian desde san juan argentina como hago para para sacar una foto de día quemando el fondo o sea con fondo negro bueno para hacer esto hay dos formas de hacerlo o puedes combinar ambas formas primero tienes que cerrar el diafragma de todo y segundo tienes que aumentar la velocidad de obturación y bajar la iso haciendo esto vas a oscurecer bastante es muy probable que te salga exactamente lo que tú quieres pero también es posible que haya bastante luz y que no llegue a hacer negro de todo por lo cual lo que puedes utilizar es un filtro de densidad neutra de varios pasos montándolo en la parte frontal del objetivo para poder oscurecer todo estas son las formas no hay otra manera siguiente pregunta jerson ramírez en twitter es 39 barra baja jerson cuántas fotografías entregas normalmente de una boda gracias normalmente en un día de boda hago entre dos mil y tres mil fotos cuando trabaja cuando trabajo con segundo fotógrafo llegamos a cinco mil un pelín más de cinco mil fotos hechas y las que entrego son entre seiscientas y ochocientas fotografías acabadas vamos a lo los sánchez siempre he tenido esta duda cómo es que te robaron tu cámara bueno me robaron mi cámara porque estaba con un buen amigo mío se llama chris estábamos los dos teníamos 60 de y estábamos en barcelona en el parque de montjuic y había gente rara pero bueno encontramos un sitio bastante tranquilo bastante abierto donde no había nada había unos bancos con unas columnas y un paseo entonces los dos llevamos nuestras cámaras y orejé la mía con el 70 200 del sigma encima del banco mientras que nosotros estábamos a cinco metros probando planos porque esta misma tarde teníamos que grabar unos vídeos promocionales por lo cual teníamos que encontrar unos planos buenos antes de que llegue el resto de la gente bueno lo que pasa es que no había nadie alrededor y cuando volvimos al banco como cinco minutos más tarde mi cámara no estaba yo pensaba que él me está gastando algún tipo de broma pero él me dijo no no que yo con esto no hago bromas y detrás del banco el la tierra estaba como más de dos metros más abajo o sea que me parecía prácticamente imposible que alguien llegara a la cámara pero lo más probable es que alguien nos haya estado vigilando y esperando a que nos despistemos para robar la cámara luego preguntamos gente por la calle y si habían visto una persona corriendo con mi cámara porque se nota bastante el objetivo 70 200 pues llama la atención le han visto correr y bueno llevamos a policía empezaron a buscarle y tal y se la denuncia muy importante hacer la denuncia y algo muy importante que te puedo decir es que para hacer la denuncia te van a pedir el número de serie de la cámara sin esto no puedes hacer ninguna denuncia bien a cómo puede ser el número de serie de la cámara sin la cámara chris mi amigo chris llevaba su portátil creo que era su portátil sí creo que no era el mío y ahí tenía fotos que le había hecho yo se las había enviado y desde lightroom pudimos ver el número de serie de mi cámara entonces lo dimos a la cámara nunca fue encontrada la cámara nadie la puede utilizar porque tenía un pequeño efecto que si no la conoces a la perfección no la puedes ni encender o sea la enciende esto lo funciona perfectamente pero en el momento en el que le quites la tarjeta de memoria o la batería para cambiarla luego había un truquillo para encender la cámara y estoy seguro que no han podido ni venderla ni nada pero bueno tened cuidado en barcelona madrid ciudades grandes no os despistéis yo soy muy confiado y es lo que ha pasado no pasa nada después me pasé a las 5 de mark 3 gracias a muchos amigos que yo tenía un poquito de dinero pero ellos me ayudaron también con dinero para poder comprarla porque creían que tiene sentido ayudarme y tal así que esta historia muy resumida siguiente pregunta de el agoat arroba gmail.com no sé por qué este su nombre de twitter es arroba el agoat soy eduardo de sevilla y niconista de toda la vida podríamos comentar lo de tu reto de niconista por un año por supuesto muy buena pregunta porque mira se me iba a olvidar comentarlo mi principal idea es contactar con nicon y pedirles que me envíen una cámara y dos objetivos totalmente gratis porque de esta forma yo podré mostrar a la gente cómo utilizar cámaras nicon y podré dar mi opinión bastante más extensa sobre nicon pero aparte de esto para que sea más interesante esta cámara la quiero para este año y cuando acabe el año se la quiero regalar a una persona aleatoria de entre todos mis seguidores de acuerdo porque yo no quiero una cámara no quiero aprovecharme ni de nicon ni tampoco de nadie ni de ni de la excusa de que la voy a utilizar para enseñar a la gente para quedármela yo entonces para demostrar esto después de este año si realmente consigo la cámara a les he llamado por cierto tengo que escribir un correo a una persona que me tiene que contestar si se puede hacer o no se puede hacer bueno si no se puede hacer buscar otra forma pero os mantendré al tanto ya sé que estoy tardando bastante pero bueno estoy con mil cosas lo tengo muy presente y mi idea es esta así que gracias por tu pregunta eduardo vamos a la siguiente buenas tardes julián que tarjeta de memoria me recomiendas ya tengo tres y me dan muchos problemas pc y en canon 60d pues muchos problemas es muy relativo se abren se rompen se borran no se pueden leer no se pueden no se puede escribir pues no sé a lo que te refieres pero en general las tarjetas que uso yo son de sony o de sandisk son las tarjetas que suelo tener de sd y si se trata de cf que no es tu caso porque usas la 60d pues uso una cf de la marca n o s me parece que son súper baratas me he comprado por como 60 70 euros me he comprado 128 gigas y estoy grabando con esta ahora mismo así que es cuestión de suerte me parece muy raro que se te estropeen no compres lo más barato en el caso de sd porque son mucho más frágiles que una cf bien siguiente pregunta de juan b twitter lucian jb hola julián cómo ganan dinero los fotógrafos de calle o street photography fotografía se escribe con ph en vez de f al final cómo ganan dinero pues mira no lo sé porque no son fotógrafos de este tipo pero me imagino que lo que hacen es publicar libros o hacer exposiciones y vender sus fotos a través de esas exposiciones o a través de internet esta es la única vía que se me ocurre de cómo hacer dinero a través de esto proyectos que pueden hacer por ejemplo digamos que si vivo en sevilla bueno pues hago una campaña de crowdfunding para que la gente me dé dinero para que yo pueda realizar un proyecto excepcional muy interesante sobre las calles de sevilla por decir algo no bueno lógicamente cuando haces un proyecto de crowdfunding no es para que ganes dinero tú es para que puedas realizar un trabajo pero después de este trabajo pues igual puedes hacer una exposición puedes vender las fotos o lo que sea entonces me imagino que es de esta forma no te lo puedo asegurar pero lo mejor que puedes hacer es preguntar a un fotógrafo que se dedique a esto vamos a la siguiente pregunta Ernesto González Twitter Mr. Nesgeek estoy por comprar mi primera cámara que sería mejor comprar el kit con un 18-55 o comprar solo el cuerpo y un lente aparte bueno pues si te sale mucho más barato comprar el lente de kit cómpratelo porque va a ser bastante flexible no es el mejor objetivo del mundo el 18-55 pero te sirve para tener un gran angular y después te recomiendo o sea siempre recomiendo este objetivo 50 milímetros 1.8 de Canon o de Samyang tienes los dos reviews aquí arriba elige entre los dos el de Samyang es el más barato no tienes excusa vale muy poco dinero cómpratelo y eso te va a cambiar la vida siguiente pregunta de Rodrigo Jiménez Twitter Rodrigo barra baja J y Julián ¿qué medios usas para llegar a parejas y conseguir un flujo estable de trabajo durante todo el año aparte de redes sociales? bueno es una pregunta muy buena tengo una pregunta que nadie se le espera ahora mismo no tengo página web oficial mía ahora mismo no hago nada en mi página de Facebook no me promociono no subo fotos no subo promociones porque esto no lo hagas esto lo hago yo porque en mi situación lo puedo hacer porque no quiero tener hay gente que hace 50 horas al año ok yo no quiero tener ni 50 ni 30 ni 20 ni 10 mi número perfecto son 5 horas al año pero 5 horas excepcionales y este año estamos en el mes de marzo y ya veo que voy a tener más de 5 bolas otra vez pero bueno mi estrategia es diferente mi estrategia es de boca a boca si no he hecho un buen trabajo que no me recomienden si he hecho un buen trabajo que me recomienden y de esta forma llegar a un cierto tipo de clientes tipo de clientes que no te voy a hablar en números concretos pero digamos que lo que cobra un fotógrafo caro en España pues gente que pagaría 3 veces más como mínimo para tenerme a mí esto es difícil conseguirlo a través de redes sociales con mucho trabajo se puede no quiero invertir este tiempo quiero invertir mi tiempo en un trabajo de calidad por eso quiero hacer 5 bolas al año no hago solamente fotografía de bolas hago foto de pareja hago fotografía corporativa hago vídeos corporativos por esto no quiero hacer tantas bolas las bolas para mí son una pasión me encanta me encanta el amor me encanta la felicidad en este día pero seamos muy realistas yo mi principal objetivo es hacer un buen trabajo cada vez lo estoy mejorando no soy perfecto no soy de los mejores pero si estoy mejorando y estoy mejorando mi forma de ofrecer servicios y no mis fotos solamente por supuesto es muy importante mejorar las fotos pero los servicios aún más entonces mis clientes son un poco diferentes de los que por casualidad me pueden encontrar en internet cuando tengo que mostrarles mis trabajos tenemos una reunión por Skype les envío fotos les envío álbumes diseños de álbumes que pueden ver eso es lo que yo hago eso no es lo que vosotros deberíais de hacer vosotros deberíais de trabajar en las redes sociales pero depende mucho del objetivo de cada uno así que yo no tengo un flujo de trabajo estable durante todo el año con las bolas y tampoco lo busco no quiero tener bolas durante el invierno normalmente la gente lo quiere porque se quiere dedicar exclusivamente a esto yo me quiero dedicar a esto pero aparte de eso tengo YouTube tengo la educación que aporta a través de YouTube no solo a través de este canal sino a través de mi canal personal en el que también dedico bastante tiempo últimamente y digamos que quiero hacer cosas variadas para nunca aburrirme y para que cada cosa me ayude a mejorar en otra cosa por muy raro que parezca grabar este video en YouTube me ayuda a ser un mejor fotógrafo de bodas hacer fotografía de bodas me ayuda a ser mejor en estos videos de YouTube todo se complementa en mi vida y trabajo mucho para que sea así wow pedazo de respuesta que te he dado tío Luis Aguilar buenas Julián ¿qué consejos darías para fotografía de bodas? otra vez fotografía de bodas consejos que te puedo dar haz fotos de bodas yo tengo un estilo muy particular cada uno que quiere progresar y destacar en este mundo tiene que tener un estilo particular eso no significa propósito hacer algo diferente sino hacer algo diferente porque tú eres diferente y encontrar en lo que tú eres especial yo hago fotos muy sobreexpuestas muy claras muy positivas pero conozco gente como ahora mismo el primero que me viene a la cabeza es Alex Hernández un chico de México él hace lo contrario hace fotos dramáticas sobreexpuestas oscuras que también tienen su gracia él es diferente yo soy diferente el que le va a contratar a él no me va a contratar a mí el que me va a contratar a mí no le va a contratar a él y por eso mismo no existe la competencia para mí en la fotografía en general para ti si existe la competencia es porque no sabes diferenciarte de los demás y esto es la clave en general en la fotografía y especialmente en las bodas tienes que ser bueno tienes que aprender todo lo que saben los demás pero también encontrar tu forma de ser diferente vamos a la siguiente pregunta de Victor Crespo arroba Victor CG7 hola que opinas de la Panasonic Lumix GH4 graba en 4K y he oído cosas muy interesantes saludos Victor este móvil graba en 4K el móvil que tenía antes que era dos generaciones más antiguo también grababa 4K esto para mí no significa absolutamente nada lo que para mí es importante tener en una cámara es si facilita mi trabajo si me da flexibilidad y me da la posibilidad de tener un flujo de trabajo práctico en este caso para mí es la 5D Mark III la que me da el mejor flujo de trabajo por el tipo de batería que usa por la compatibilidad con accesorios con objetivos la calidad de vídeo la flexibilidad del vídeo no solamente la calidad para mí esto es lo mejor hay mejores cámaras yo puedo o sea si yo tuviera el dinero de comprarme una Blackmagic 4K y la pusiera ahí detrás de este objetivo que este objetivo es totalmente compatible con esta cámara esto sería un desastre calidad todo lo que quieras en vez de 4, 5, 6, 7 vídeos al mes tendríais dos vídeos y estarían peor que este con una Blackmagic sí punto es la realidad o sea esta cámara no la he probado no te digo que está mal te digo en lo que tienes que fijarte tienes que pensar en cómo trabajas con quién trabajas todos mis compañeros ahora mismo toda la gente con la que estoy trabajando no es que tienen Canon es que tienen Canon 5D Mark III a veces trabajamos en fotografía a veces trabajamos en vídeo y muchas veces mezclamos o sea vamos tres personas grabando un día en ese día nosotros podemos poner los mismos ajustes de cámara usamos la misma cámara los mismos objetivos la misma forma de grabar nos ponemos de acuerdo todo sale consistente colores profundidad flexibilidad estilo de imagen todo sale consistente eso es lo importante para mí eso es lo que yo necesito para mi trabajo entonces ¿es buena esta cámara? seguramente sí te va a ayudar a mejorar la calidad de tu trabajo esa es la pregunta que debes de hacerte ¿es más práctica que una Canon 600D 60D 5D Mark III 5D Mark II una Nikon no lo sé esto depende de tu trabajo nunca nunca te guíes por qué cámara es mejor y qué cámara vale más guíate por qué es lo que te puede ayudar a hacer un mejor trabajo siguiente pregunta de Brian y Barburu pedazo de pedido tío la verdad excelente tu trabajo muchas gracias Brian gracias por apreciarlo ¿qué recomendarías a alguien para empezar a trabajar como fotógrafo social? saludos desde Uruguay muy bien lo que te puedo recomendar es ser bueno con la cámara ser bueno con el ordenador y ser bueno con la gente no como buena persona sino bueno en tu comunicación con la gente eso es muy importante empieza a fotografiar grabar o bueno fotografía pues a fotografiar eventos gratis para amigos conocidos hasta que tengas un portafolio después empieza a promocionarte de boca a boca un poquito de facebook un poquito de twitter contacta directamente con empresas que ves que van a ser un evento una empresa chula para que sean fotos muy chulas diles lo voy a ser gratis pero quiero utilizar estas fotos para mi portafolio te van a decir vale perfecto aunque haya otro fotógrafo tú podrás ir podrás hacer fotos chulas porque cuando un evento es caro chulo de una empresa grande las fotos te saldrán muy bien y ya tienes un portafolio profesional y con esto ya es contactar a las empresas y decir muy buenas he visto que el mes que viene tenéis un evento me gustaría ofrecer mis servicios de fotógrafo social toma si es esto a lo que te refieres con fotografía social si te refieres a bodas bodas bautizos comuniones y cosas de ese tipo bueno pues tengo casi 500 vídeos en mi canal y yo soy fotógrafo que se dedica mucho a estas cosas echa un vistazo siguiente pregunta de Alejandro Ramírez hola Julián podrías hacer un vídeo sobre tu workshop del hobby a la profesión gracias un saludo desde Colombia el workshop de hobby a la profesión es el workshop que hice en FIF 2015 en Puebla México de hecho hice dos workshops con el mismo título y una charla bien sí pero no y te voy a decir por qué porque quiero que o sea hice uno gratis hice uno de pago quiero que estos workshops lleguen solamente a las personas que los quieren muchísimo y no dudes que en el futuro tal vez lo haga en formato de vídeo y lo suba a YouTube pero no puedo hacerlo ahora porque estoy muy liado o sea todo lo que cuento tiene mucho muy poco que ver con hacer fotos y mucho que ver con cómo trabajar en el mundo de la fotografía a esto a eso se se refiere del hobby a la profesión bien pero no te lo puedo contar en 5 minutos lo que debería de hacer es tal vez grabar un vídeo de 2 horas aunque el workshop fue de 8 horas a grabar un vídeo súper largo y subirlo a YouTube esto lo haría pero cuando pueda hacerlo bien y por eso no lo he hecho todavía ¿de acuerdo? para el FIF 2016 echad un vistazo a la web y a las redes sociales de FIF Puebla porque van a hacer lo mismo este año va a ser muy guay Rodrigo es un tío de Suiza muy majo estoy ansioso por ver el vídeo de la nueva Nikon D500 Nikon D750 o Nikon D500 ¿qué recomiendas? pues mira Rodrigo no sé qué recomendarte porque no conozco estas dos cámaras sé que la D500 salió junto junto con la D5 no sé lo que era D5 simplemente pero no quisiera hacer un vídeo sobre esta cámara no puedo hacer un vídeo para cada cámara porque no quiero meterme tanto como para investigar cada cámara por separado y tampoco me gusta mucho hacer previews porque el preview es hablar sobre una cámara un objetivo o algún tipo de material que no has probado podemos hablar sobre las características y podemos tener unas ciertas conclusiones en base a estas características sin embargo yo no me siento cómodo hablar de algo sin haberlo probado te voy a dar un ejemplo esta mochila me la han enviado gratis esta mochila no la has visto en un vídeo y la tengo desde hace más de un mes ¿por qué no la has visto en un vídeo todavía? porque la estoy probando la estoy probando y cuando yo te comparta mi opinión sobre esta mochila o sobre este mini trípode mi opinión va a ser real 100% y basada en mi experiencia por eso no me gusta hacer previews y hablar demasiado de cosas de las que no estoy 100% seguro hay páginas web como dpreview.com está en inglés pero ahí puedes comparar cámaras y puedes ver las diferentes capacidades entre estas dos cámaras y compararlas ¿de acuerdo? eso es lo que te puedo recomendar lo siento no te puedo contestar de forma más concreta la pregunta porque no conozco estas cámaras y tampoco puedo inventarme algo vamos a la pregunta de José Antonio Rabadán ¿disparas siempre en manual? entiendo que para captar un paisaje sí pero en una boda por ejemplo ¿qué modo utilizas? especialmente en las bodas siempre en manual el modo manual te permite controlar la exposición y todos los parámetros de la foto te voy a dar un ejemplo muy simple y no voy a profundizar con esto porque o sea si no lo entiendes es porque no has visto los vídeos anteriores que he hecho por lo cual te lo cuento muy rápidamente ¿qué pasa? a ver Tecnonauta review del Galaxy S7 echate un vistazo al canal de Tecnonauta si yo le hago una foto a una persona que está por aquí y tengo unos ajustes me doy la vuelta pongo la persona ahí y le hago la foto con los mismos ajustes si la iluminación dentro de esta casa es la misma la persona va a salir con la misma exposición si yo estoy en modo TV o AV o sea prioridad de apertura o prioridad de 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 disparo de disparo no de obturación lo que va a pasar es que aquí hay una pared va a hacer una exposición me doy la vuelta ahí tengo una ventana y va a ser la foto mucho más oscura ¿vale? por lo cual especialmente en bodas siempre en manual hay muy pocos casos en los que paso a modo semi-automático de hecho no me acuerdo de la última vez que lo hice tal vez estamos hablando de años pero ahora mismo te puedo asegurar de que para mí es más difícil hacer una foto en modo semi-manual en semi-automático que en modo manual y en foto automático o sea en modo automático ya es que me siento súper incómodo es que no tengo control sobre nada veo lo que pasa disparo y no sé lo que va a salir en la pantalla esto a mí no me vale y a ti tampoco te tiene que valer o sea modo manual es como se hace la fotografía el resto de los modos a ver también es verdad hay casos aislados en los que puede hacer falta algo así pero son muy 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 pocos por lo cual tienes que conocer bien tu cámara y yo te recomiendo usar el modo manual si no mejor usa el modo automático porque con el semi-automático pues puede ser más problemas tal vez vamos a la siguiente pregunta otra vez de Rodrigo Payalef creo que es Payalef tío dime cómo se pronuncia tu nombre podrías hablarnos sobre sRGB RGB espacio de color si lo tengo pendiente muy resumidamente sRGB es un espacio de color más reducido la gente lo suele llamar como el de más baja calidad eso es una tontería la gente muchas veces se va a un espacio de color mucho más amplio de muy alta calidad suben las fotos a Facebook o en una página web o las imprimen y salen fatal Julián ¿por qué mis fotos se ven tan mal en Facebook y las tuyas se ven bien? ¿o por qué yo las veo así en el ordenador y luego en Facebook se ven mal? porque buscas mucha calidad y al final consigues nada de calidad hay que entenderlo os recomiendo usar sRGB a la hora de exportar en JPG más profundidades en otro vídeo Nacho Go un suscriptor muy fiel le veo muy a menudo o sea online quiero decir tras ver varias veces sus tutoriales sobre flashes no me queda claro cómo depende el diafragma cómo depende el diafragma en el acabado final de la foto pues el diafragma te permite controlar la cantidad de luz que entra en la cámara entonces puedes controlar la exposición de tu foto aunque el flash esté con los mismos ajustes tú cierras el diafragma y sale más oscura sin embargo si tú aumentas la velocidad o sea el tiempo si disminuyes el tiempo de exposición el fondo se va a oscurecer pero la persona que estás iluminando con el flash va a salir exactamente igual por lo cual tienes que hacer una mezcla entre todos los ajustes prácticamente cuando haces fotografía de flash no de estudio sino en un ambiente como un evento por ejemplo tienes que hacer en una misma foto dos exposiciones tienes que pensar en la exposición del flash y la exposición del fondo ya está piensa en esto y vuelvo a ver mis vídeos porque no son muy buenos porque no era muy bueno explicando en aquel entonces pero está explicado por lo cual échame un vistazo y y lo verás he tenido que encender la luz siguiente pregunta Abraham FG como fue tu primera como fue tu experiencia con tu primera DSLR sigue siendo igual ahora no sé a qué te refieres exactamente a mi experiencia pero no nos sigue igual para mí mi primera cámara reflex era una máquina en la que yo apretaba el botón y ella hacía las fotos ahora mismo mi cámara es una máquina a través de la cual yo hago la fotografía y la hago no la tomo yo creo la fotografía a través de esta máquina es una herramienta que prácticamente me da de comer antes era una un juguete que me gustaba mi primera reflex entonces pero me ayudó mucho mi primera reflex porque no era tan buena y podía aprender muchísimo con ella sigamos Nacho Go otra vez son más luminosos los objetivos que tienen mayor diámetro gracias por responder mi pregunta en el anterior en el vídeo anterior no sé esto es muy relativo o sea si comparas el objetivo 50 milímetros f1.4 de Canon con el 50 milímetros f1.4 de Sigma verás que el Sigma es muchísimo más grande creo que es 72 o 77 milímetros el diámetro de la rosca y el de Canon es muchísimo más pequeño pero son los dos f1.4 por lo cual yo diría que no no obligatoriamente sin embargo es lógico que si tiene que ser más luminoso tiene que estar más abierto si tiene que estar más abierto pues el diámetro también influye eso es lo que te puedo decir JPFAE o no sé cómo se lee este Twitter ¿qué utilizas más al hacer las fotos? el modo Live View o el visor ¿en qué situaciones utilizas uno u otro? ¿no has visto mi video que subí hace 3 años sobre esto? te lo dejo por aquí muy importante si tú usas la cámara Reflex en modo Live View estás desaprovechando el sistema de enfoque que tiene tu cámara con lo cual tarda más en enfocar y el enfoque muchas veces es menos preciso por lo cual fotos se hacen enfocando con las reflex digitales se hacen enfocando con modo automático a través mirando a través del visor ¿en qué caso puedes utilizar el Live View? en el caso de que estés haciendo un paisaje porque a grandes distancias el enfoque automático falla un poquito o fotografía de estrellas o de noche haciendo zoom digital en la pantalla puedes enfocar mejor en esa situación puedes utilizarlo pero para fotos normales de día jamás te recomendaría utilizar el modo Live View porque cuando usas el modo Live View el espejo está levantado cuando el espejo está levantado el sistema de enfoque digamos el de verdad no funciona porque no le llega luz y la cámara utiliza su sensor de imagen para enfocar pero bueno echa un vistazo al video que te he mencionado porque lo explico un poquito mejor Paul Abadía Sánchez tengo una cámara T3i y un flash on no IV560 o será 564 no sé hay alguna forma de sincronizar estos a alta velocidad mayor que un dos centavo esto se puede hacer con flashes TTL que son más caros por ejemplo los de Canon o Nikon flashes caros TTL te lo permiten y por favor lee la información que viene en el papelito que estaba dentro del flash dentro de la caja de tu flash ok ahí te viene esta información no es porque no te quiero contestar a la pregunta sino porque es tu responsabilidad de hacerlo ok pero con flashes manuales esto no se puede hacer uh hemos acabado con las preguntas para hoy bueno este video se nos ha hecho un poco largo está bien no pasa nada muy importante chicos para el siguiente video de preguntas y respuestas utilizad el hashtag pregunta JM en twitter hacerme las preguntas por favor que sean preguntas útiles y que la gente pueda aprender algo a través de esas preguntas muchas gracias a toda la gente que me ha hecho estas preguntas espero que estas respuestas os hayan servido y dentro de muy poco intentaré hacer el video número 4 de pregunta JM nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima chao